Hola chicos, en el vídeo de hoy, les voy a enseñar cómo conectar el alojamiento de su dominio a los sitios de Google. Lo primero que debes hacer es ir a tus sitios de Google, claro que sí. Elige el sitio web al que quieres conectar tu dominio. Entonces simplemente elige algún proyecto y... Después de eso, desea hacer clic en el botón de configuración aquí y aquí hay una opción de dominios personalizados para que pueda. Básicamente, configura tu sitio con tu propio dominio aquí mismo. Entonces, quieres configurar algo y aquí quieres ingresar tu dominio. Así que debes volver al servicio de hosting. Desde aquí, debes copiar el sitio que quieres conectar a tu sitio de Google. Entonces simplemente voy a copiar este dominio y regresar a los sitios de Google. Aquí es donde quieres pegar tu dominio. Después de hacerlo, verás que el dominio no está verificado. Así que necesitas verificar la propiedad, simplemente haz clic en eso y... Quieres quedarte en el sitio del dominio en el sitio principal y hacer clic en Continuar. Después de esto, debes verificar la propiedad del dominio. Ingresa los registros DNS para verificar este dominio. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir el tipo de registro TXT. Vas a ir a tu Hosting Air. Página web y... Copia este registro TXT en la configuración DNS de su dominio. Así que vamos a copiar este. Regresa a tu proveedor de alojamiento. Ahora vas a hacer clic en el enlace principal que ingresaste en tus sitios de Google. Aquí solo haz clic en Servidores DNS. Aquí puedes manejar tus registros DNS y simplemente seleccionar TXT. Y el valor TXT es el que has copiado aquí. Entonces solo tienes que pegarlo y agregar un registro. Listo. Ahora regresa aquí y verifica debajo. Entonces solo haz clic en Verificar. Esto debería así. Ahora se verifica la propiedad. Ahora debes regresar a tu proyecto en Google Sites. Copia este dominio y cancélelo ahora. En resumen, esto tendrá que ser verificado de nuevo. Entonces, vas a hacer clic en Configurar dominio personalizado y lo pegas. Como puedes ver... Aquí está. Vas a darle clic siguiente. Puedes conectar tu dominio de terceros como se muestra aquí. Como puedes ver aquí, tendremos que volver a agregar la configuración de DNS con una entrada Sename. El alias sería... Y el destino del Sename es este. Entonces quieres volver a tu proveedor de alojamiento y... ¿Aquí quieres añadir un registro Sename? Entonces vamos a copiar o simplemente anotar. www.luego.regresas y copias esto como destino. Agreguemos un registro si ya tiene un Sename. Si ya se registró en su sitio, simplemente lo va a eliminar. Vamos a agregar el registro de nuevo y como puedes ver, ya ha sido añadido. Así que sí, amigos, eso es básicamente todo. Si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor deja un me gusta. Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.